Existen dos clases de pensamientos, dos clases de actuaciones y dos clases de guerra, y la guerra en que hoy estoy, no como la que estás pensando o pasando. Recuerda que cada problema que estás pasando, piensa, si estás en un problema o estás en una guerra, hoy ponte a meditar, ¿en qué guerra estás? Hoy mira hacia el cielo, y empieza a meditar, gracias por escuchar este mensaje, adiós. Gracias.